buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que esté estando este vídeo el caso es que yo tengo hambre y me voy a preparar esta receta el día de hoy y quiero que le presten mucha atención le voy a estar haciendo aquí en esta paila le decimos nosotros esta paila alguna gente le dicen paellera o uno no se salten como usted le quiera llamar lo voy a estar haciendo en esta estufa de inducción de la ya que me cocina un poquito pequeña no tengo mucho espacio pero esta receta le va a encantar esta receta me la enseñó un francés se llama pollo a la gabineche y ahora vamos a empezar quitamos la tapa es el primer paso quita la tapa después que quito la tapa tengo el sartén precalentado ahora voy a ver si mi sartén está caliente o precalentado ahí lo ven aquí lo ven como ya mi sartén está precalentado miren porque yo sé que el sartén está caliente mire cómo está esta burbujita de agua mire y adivinen que aquí vamos a cocinar sin agua y sin aceite o sea no le vamos a echar ni agua ni aceite esta gotica que usted ve aquí es para yo ver mire cómo hace como un termómetro mire qué chulo mire está haciendo como un termómetro mira qué chulería aquí lo que yo quiero ver es que mi sartén está bien caliente pero esta gotita de agua se la vamos a sacar y ahora si ponemos el fuego aquí ponemos el fuego medio en la estufa lo puse 320 en su estufa sería fuego medio y vamos con los ingredientes aquí tenemos para el pollo a la gabineche por supuesto lleva pollo y vamos a empezar inmediatamente aquí déjame ver para que se vea bien aquí lo estoy poniendo ok aquí le vamos a estar echando no se preocupen que las recetas se la voy se la voy a dejar al final como siempre le voy a dejar aquí le estoy echando una cucharadita de cumino le dicen algunas personas otros le dicen sazón rojo otro de como usted le quiera llamar yo le voy a dejar la no se preocupe al final y de lo que va a ser mire es que le va a dar esa meñadita así a este sazón otro le dicen sazón con achichote otro le dicen sazón con color como sea usted se busca un sazón citó hay que le dé un poquito de colorcito a su pollo para que le quede gourmet para que le quede a la gabineche mira lo que esto es lo que estamos haciendo recuérdense que ya pusimos a calentar nuestra paella verdad nuestro saltén nuestra paila nuestra olla como usted le quiera decir y miren lo aquí facilito ya tengo esto entonces qué es lo que vamos a hacer ahora bueno pues vamos de una vez a ponerlo aquí míralo hay que delicioso miren lo aquí no tiene aceite verdad imagínate los beneficios que tú tienes y te acostumbra a comer sin aceite entonces aquí lo estamos haciendo mira el sonido mira cómo se ve ya lo que me gusta de este tipo de de olla de acero quirúrgico que se cocina sin sin nada de grasa imagínate eso lo bueno de de cocinar en un material así acero quirúrgico inoxidable esto no se oxida puede cocinar sin aceite la comida no necesita verdad es grasa tampoco no se pega y miren la muestra aquí y miren la otra cosa que me gusta que me encanta de este sartén miren miren aquí esto está súper caliente miren como yo lo hago aquí porque está agarradera son ergonómicas son especial no se calientan fíjate mira como yo la levanto mira 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 aquí está nuestro pollo a la gabineche entonces qué es lo que hacemos con el pollo a la gabineche después que lo tenemos así tomamos la tapa tomamos la tapa y lo tapamos así lo ponemos como semi tapado y ahí lo dejamos por unos tres minutitos recuérdense que los ingredientes se lo voy a dejar al final de todas formas están aquí al frente lo tapamos por tres minutitos y ya volvemos y bien como pueden ver mis amigos ya pasamos de tres minutitos miren aquí fíjense ya pasamos de tres minutitos y ahora lo que hacemos es que volteamos miren 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 cómo está quedando esto miren esto se está friendo prácticamente en su propio aceite de su propia grasa que tiene el pollito no sé por qué nos otra vez inventamos echándole grasa y aceite a la comida claro esto es como le dije solamente en este tipo de material entonces lo que hacemos es que le damos una volteada así después de los tres minutos que ya pasaron le damos su volteada y fíjense aquí como se ve ya entonces ahora vamos con los ingredientes le voy a echar poquito de ajo ustedes saben ya lo beneficio del ajo esta receta le va a quedar cuando ustedes la hagan muy bien cogemos y le vamos a echar ahora a este pollo a la cabineche le vamos a echar limoncito le vamos a echar un limón fíjense aquí estamos echando limoncito lo que al pollito recuérdense que aquí estamos cocinando sin aceite sin grasa sin agua esto los beneficios y esto no se calienta entonces lo que vamos a hacer aquí tenemos un poquito de ají cebolla tomate pimentones de todas formas yo le voy a dejar la receta le echamos eso entonces qué hacemos ahora le vamos a echar un poquito de salón completo no mucho poquitito nada más le vamos a echar un poquitito de sal no mucho recuerde que la sal no es muy buena con este tweet de sal está bien y le vamos a echar también un poquito de cebolla en polvo si quieres echa un poquito de ajo en polvo no mucho no mucho recuérdense que no le pueden echar mucho y le echan un tweet nada más un tweet de salsa de salsa inglesa o salsa china un tweet así como un salto y que adicto miren esto como para darle un color espectacular mirenlo aquí cómo va nuestro pollo a la gabineche entonces qué hacemos ahora fíjense de este lado que tenemos maízitos lo vamos a ir poniendo lo maíz mírenlo aquí aquí no estamos echando agua tenemos también zanahoria nuestro pollito la gabineche lleva zanahoria y así sucesivamente unimos todos los alimentos mírenlo aquí igual esto coge bastante ven fíjense aquí algo gourmet algo a la gabineche le vamos a dar el colorido fíjense aquí como tenemos ya estos brócolis y estos poliflor como se va viendo es está bonito verdad que sí fíjate y fíjate como agarro aquí no me quemo miren esto esto ni se calienta ok entonces ya para finalizar prácticamente le vamos a echar vamos a darle como un punto que sí esto es nada más de sazón en polvo aquí otro twist así de ajito cebolla por aquí arriba le vamos a echar un poquitito de pimienta la pimienta uau ustedes saben que la pimienta no puede faltar en la comida ustedes saben para qué bueno la pimienta búsquenlo ahí en la web entonces tenéis ya su poquitito de pimienta y le vamos a echar un poquito de comino un chín poquito eh recuerden que esos son tweets eso yo le voy a dejar la receta al final pollo a la gabineche algo gourmet y no puede faltar un toquecito un twist así de sal de mar y le damos el toquecito de la maravilla pam 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 y como pueden ver miren cómo se ve qué hacemos ahora pues ahora dejamos el fuego así mismo como lo tenemos en su estufa sería mitad de fuego y vamos a tapar nuestra paella nuestra olla nuestro caldero como ustedes quieran decir nuestra paellera mírenlo aquí y esto que ustedes ven que tiene ahí es una pálvula de rediten esto que ustedes ven que tiene esta olla es una pálvula de rediten esto indica con un sonido como lo vamos a ver ahorita cuando su alimento llega a 180 grados que cuando tiene el punto exacto de color nutrición y sabor tapamos tres minutos volvemos y miren lo aquí mis señores oigan este sonido el sonido de la maravilla la pálvula de rediten que le dije ahorita mírenla ahí están sintiendo ese sonido este sonido de esta válvula oigan 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 este sonido lo que indica de esta válvula de rediten que ya esta comida que adentro llegó a su temperatura esta temperatura de 180 grados que les comentaba ahorita que es cuando el alimento llega a su punto exacto de cocción sabor y nutrición y lo que hacemos es miren se escucha verdad lo que hacemos en este caso es que le cerramos la válvula de rediten bajamos la temperatura en su estufa sería fuego mínimo aquí lo estoy poniendo en fuego mínimo bajamos la temperatura por completo y lo dejamos tapadito así por tres minutos más y ya estará listo nuestro pollo a la gabineche como se fijan miren esto no se calienta miren qué maravilla y miren lo que me gusta este arito que ustedes ven aquí es un arro silicromático un arro especial el cual sella la comida al vapor y no permite que se que se escapen este vapor estos nutrientes de los alimentos por eso que me encantan fíjese esto lo que me encanta más de esta olla caldero como ustedes quieran llamar paella baila le dicen allá en mi país y vamos a dejarlo por tres minutos y toma y vamos a ver que sale de aquí de este pollo a la gabineche ahí lo dejo tres minutos y tomamos y volvemos bien mis amigos ya pasó el tiempo reglamentario ya esto está listo fíjense lo que me gusta de esto miren como esto está sellado esto sella la comida al vapor completamente mira lo voy a abrir un poquito ve mira 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 este este humo que sale cualquiera cree que esto es humo mira 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 qué delicia estos son todos los nutrientes que están aquí adentro esta tapa eso sella al vacío esto sella completamente ve y es lo que permite que nuestro alimento se cocinen en su propio jugo vamos a destapar a ver miren cómo quedó es nuestro pollo a la gabineche recuerden que no le echamos ni siquiera una gota de agua ni siquiera una gota de grasa y fíjense aquí vamos a ver miren 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 vamos a ver si tiene juguito miren cómo tiene el juguito aquí miren 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 qué hermosura miren aquí completamente como estos vegetales se cocinaron al vapor miren aquí miren 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 qué delicia ahora lo voy a servir para que vean cómo queda miren miren este pollito mira antes yo no comía pechuga ahora me la como porque la pechuga quedaba muy seca ahora esta pechuga está súper jugosa wow qué delicioso el pollo a la gabineche ahora lo voy a servir aquí y le voy a mostrar en un momentito cómo quedó miren cómo quedan estos vegetales miren la textura miren 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 aquí mira y ya le voy a mostrar en un poquito cómo quedó mi platito ok y por favor suscríbase suscríbase al canal compartan los comenten denle me gusta la mayoría de las personas ven los vídeos y no se suscriben suscríbase para que para que podamos verdad compartir estas ricas estas ricas y recetas este pollo a la gabineche saben por qué se llama pollo a la gabineche porque todo lo que encontré leche 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 bueno también le puede llamar así pero le puede llamar pollo verdad con vegetales entonces miren aquí miren miren qué delicioso y ya le muestro un momento y bien mis queridos amigos vienen aquí ya este es el final así fue que quedó miren estos vegetales completamente hechos al vapor miren mi pollito yo me lo voy a comer con esta rica ensalada de papa y zanahoria huevo y un poquitito de arroz blanco que no caería nada mal entonces de su comentario compartan de me gusta y vamos a comer ahora le voy a dejar la receta para que la copien y la hagan en su casita suscríbase chao y 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